Este jueves se realizó un encuentro de mujeres en el Colegio Público Benito Pitito, ubicado en el Distrito 7 de Managua. Una acción contemplada en la campaña educativa desarrollada por el gobierno nicaragüense sobre los derechos de la mujer y la prevención de la violencia. El trabajo institucional es ejecutado por el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría para los Derechos Humanos. Como representantes del gobierno, se encargan de dar a conocer a las mujeres todo lo referente a sus derechos individuales. Estamos visitando a nuestras mujeres en el marco de la campaña Mujeres por la Vida. Y estamos compartiendo con ellas nuestras leyes, instituciones, mecanismos que acompañan y protegen los derechos humanos de las mujeres. Pero a la vez estamos recogiendo su aporte, estamos escuchando cuáles son sus prioridades. Que nos ayuden a desarrollar toda esta estrategia que nuestro buen gobierno ha venido desarrollando. Entonces a fortalecer desde esas experiencias de vida, que nos digan cómo podemos fortalecer el trabajo para prevenir la violencia en las familias, para que nuestras mujeres vivan una vida digna y libre de violencia. Esto es en favor de nuestras familias, de todas las familias. Entonces, si vemos esta restitución de derechos, está en educación, en salud, todos los tratamientos gratuitos, el examen, todos los exámenes gratuitos, ¿verdad? Entonces no solamente estamos hablando en la restitución de derechos, basándonos en lo legal, sino materializados. ¡Gracias! ¡Gracias!